largaron el premio francisco mena salen en lucha trata de hacer la delantera por la del centro de la pista número 5 doña tati estira ventaja sobre el número 6 sobre el número 2 etcétera san abierto y avanzando el 6 iguales oro más atrás se viene desempeñando y en busca de los puestos anguarios número 4 store sky por fuera se viene desenvolviendo el número 9 marín de rai de estén apareciendo número 7 recién mandado van a abandonarse a la recta del frente y con lucha en la delantera por el lado de la pista número 5 doña tati estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre 4 store sky en la tercera colocación la sala número 2 etcétera sana en el cuarto lugar el 9 marín de rai más atrás se viene desempeñando número 6 iguales oro por fuera el 7 recién mandado de éste viene apareciendo el número 8 refiero por el lado interior de la pista lanza número 3 y que cierre a marcha el 1 dejan atrás el puesto de los 500 metros como punta número 5 doña tati mantiene ventaja calzobre número 4 store sky abierto 9 marín del rai los competidores haces ingresos al tiro derecho final número 5 doña tati estira ventaja calzobre 9 marín del rai por dentro lo hace la número 2 excederá sana más desde el fondo viene ante el reno el número 7 recién mandado 150 metros de prueba 5 doña tati estira ventaja sobre el número 9 marín del rai abierto el número 7 recién mandado 50 metros finales de punta a punta sin poner a número 5 doña tati amplia ventaja y cruzaron el disco marín del rai los espectadores marín del rai lo importante marín del rai lo importante Gracias por ver el video.